¿Cuántos de nosotros recordamos la biodiversidad y la abundancia de la vida natural del pasado? Nos hemos convencido de que fuera de nuestras ciudades, la naturaleza se encuentra más o menos como siempre ha sido, pero nos engañamos. Ya casi nadie recuerda la paloma migratoria o viajera, por ejemplo. Cuando los europeos llegaron a Norteamérica, esta única especie representaba cerca del 40% de todas las aves del continente. Esta especie recibía su nombre por los constantes desplazamientos que realizaba. Una sola columna de palomas viajeras podía extenderse por más de 500 kilómetros de largo y contener cerca de 2.000 millones de aves. Un hombre, llamado James Audabon, afirmó que las columnas de palomas oscurecían el sol como si se tratara de un eclipse, que los árboles en los que anidaban podían colapsar por el peso de tantas aves y que los bosques sobre los que pasaban quedaban tan blancos como si estuvieran nevados a causa de sus excrementos. En menos de 100 años desde que James Audabon hiciera esta descripción, la paloma viajera se había extinto debido a la sobrecasa por su carne. Cien años después, ya ni siquiera queda el recuerdo de ellas y sus impresionantes migraciones. Algo similar ocurrió con el búfalo americano, cuyos números superaban los 100 millones. Eran tantos que sus manadas se extendían por kilómetros a la redonda. Hoy solo quedan unos 500.000 y todos restringidos a parques y reservas. A esto es a lo que se refiere el término amnesia ecológica, el olvido que cae sobre cómo eran las cosas en el mundo natural antes de la intervención humana, las especies que han desaparecido, el enorme número de criaturas que había o los maravillosos ejemplares que hoy ya no se ven. Es fácil olvidar cosas que sucedieron mucho tiempo atrás y que no vivimos personalmente, como el hecho de que el ser humano había exterminado a cerca del 50% de todos los grandes mamíferos del mundo antes siquiera de inventar la rueda. Pero no podemos seguir viviendo en la falsa creencia de que las cosas siempre han sido así. Hoy día solo quedan unos 40.000 leones y unos 500.000 elefantes en todo el mundo. En comparación, hay cerca de 1.000 millones de cerdos domésticos y 1.500 millones de vacas. En nuestras mismas ciudades ya casi no quedan insectos. Es por esto que es necesario hacer un esfuerzo ahora, no olvidar cómo eran las cosas y luchar por salvar lo que nos queda antes de que todo lo que tengamos sean recuerdos borrosos. Gracias por ver el video.